Buenas noches a todos, el día de hoy tenemos un nuevo unboxing de la nueva caja de Yu-Gi-Oh! que es FURIA DE RELÁMPAGOS o LINE IN OVERDRIVE para ello pues tenemos nuestra sede habitual recuerden que esta expansión salió el día sábado así que pueden adquirir su soporte tanto para los nuevos productos como el famoso Scrap Raptor entre otras cosillas oh rayos, olviden las tijeras ni modo, YOLO ah, tenemos las llaves aquí abonado soy un adulto independiente que paga cosas ya rompí la caja porque no se siente gordita la caja jajaja uy, se sintió muy... recuerden que estos videos los hago en la página de Facebook y luego los subo a YouTube así que denle like y suscríbanse ya que andan por ahí bueno tenemos 24 sobres dispuestos a ser abiertos es la tercera caja que abro de este ya pues pueden ver ahí Blazing Vortex, Phantom Race no llevo ninguna colectora hasta el momento esperemos que aquí me toque todo puede pasar bueno comenzamos con el primer sobre con cariño porque hay que guardarlos ya abriendo bien el primero los demás ya los puedo romper uy, con cuidado salió ya en las cajas de la localidad ya se emocionaron uno a uno Pegasus Ros... Estrella pirotecnia Uhhh, la lina perfecto, comenzamos con los Charmers esta carta que todo hace un paronón vamos a poner ah mira tengo mayor campo de visión ahora entonces debe llegar uno ahí toca este guardando el primero los demás que lo podemos ver me extraño las raritas pero ni modo tenemos otros Sex and Weapon Fukubiki buscando la heralda de hecho ya salió aquí en Kuleakan una... ah mira el Scrap Raptor me pasó de noche te reto ay una, otro Warlock ya salió la cosa Hada aquí en el rancho ya salió un Black Rose Prismatic entonces bueno, tú los vas a parar recuerden que la ventaja de ver los unboxing es que si algo les antoja me mandan inbox y ya es suyo bueno se les considera el apartado un saludo para mi compa Yubi que siempre promociona los videos ah generaciones Warlocks ah ah mira dos veces la misma moda cuentan las leyendas que en este soporte ya los Warlocks se pueden jugar vamos a ver si es cierto la vez pasada pasaron de noche ahorita ya se empezarán a buscar un saludo para mi compa Koi que está viendo el directo y esta es la pirotecnia un saludo un saludo un saludo ok otoshidamashii jeje el nombre solar eh el Ozuna ah si otra cosa Warlock Ya voy a armar mi deck Si no se pueden jugar después de quinto soportes Me rindo, pues claro Llevamos cuatro sobres No llevamos ninguna ultra, ni secreta Ni colector Y llevamos tres cortos ¿Juarlo? Este se siente gruesito Aunque Camufrito No es que tengamos nada en contra de las cartas En español, es que a veces Mira, alianza sexual para Paul Es que se avientan unas traducciones bien raras Cósmica, asistente de asombro Son las amazing ya, ¿verdad? Tenemos la primer ultra Saludos para Estefanita Mayo La señorita que me acompaña en todas mis loqueras Que gracias a esto me voy a poner a limpiar la casa Ya mori Ya mori, mori Ay, con el doble Los springan Salenza sexual Al reloj Caballero blanco dogmatic Ay, robot es una máquina Interesante Me agrada ver todos esos Yo lo quiero Esperemos que se apague esta caja Ahí te encuentro Ahí te encuentro Está mi cura los nombres de estas cartas Oh, mira, otro scrap rap Lo más seguro que los quiere el Jovi Esta no es la sucesión De la de Farahony Guardian Ah, no, sí La de Farahony Guardian Te las mandaba a la mano Esa te las manda al D Ah Mu, beta, Farahony, Drytron Tenemos un Drytron secreto, chavos Llevamos la primera secreta de la expansión Todo pinta bien Falta otra Ah, el Pegasus Este es el Majitotsu Un más Warrock Ahí te encuentro Precioso parque de asombro Hoy se come Dicen en la Friki Plaza ¿Cuántos scrap necesitas, Jovi? ¿Quieres tu tercia? Te la guardamos Le pongo una Le pongo otra Si no le gusta Se la cambio El ancamufrito Un curiclick Ah, mira Otro Lignista Velera Romarín Ok Genérica No veo que sea Tiene ningún artiquetipo Planta Al parecer A todos los que ven este video en Youtube Si no tienen las referencias Es porque está haciendo grabar un video en Facebook Y pues la cura está en ello Denle like y suscríbanse Para estar pendiente de estos videos Oye, indecadencia Encomienda sexual Uno a uno Ah Ahora otra velera Romarín Turururú 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 No los quite Otro sabio armado Sorprendente atracción de carrera Este me recuerda al capítulo de Dragon Ball Donde van a sacar las licencias conocidas Manantiales ocultos Del lejano oriente Persecución Es for Uh, mira la La Macarena Digo, la Macarena Tan rápido Ya salió en las ultra Ya me quedan por azufres Entonces Yaron Ya mori mori Quería bosque de la oscuridad Ya mori mori Era otro Scrap Raptor Dan Marinista Otoshi Damacy Wow Oh mira Una nueva rosa Dragón de la rosa Rocks Rocks es rosa En algún idioma Puede ser Que llevamos la mitad de la caja Llevamos una secreta Tres ultras Muchas supers Esto ya se rompió Ya hay tres Scrap Muy importantes Otra is Barrier Blade Binario Blade No me ha salido Un Squall Patrol Rosa Basal Otra Esfinge Prominencia Uh Jalabarda Dragónica Sexual Weapon Es muy curioso Que esta fue de las Series más nerfeadas En la traducción Porque supone que Se llama Sexal Pero se llama Seal La X No debe ser Es como cuando Se van a llamar Exit Pero se llamaron X, Y, Z Un error de traducción Entre otras cosas Ah reloj Este es de los Didi Si Otro es una balón Oh mira Manuel Manuel si no estas viendo esto Tienes tu Nos salio un link Para eso Juego de errores De las monas estas Otro Pegasus UNI 2EI Un otro Esports Otro arquetipo Que esta esperando Repuntar Con el soporte Correcto No tuvo la suerte Del Virtual World Que salio de la nada Y pum Para arriba O los Strip Brigade Una a uno Blablabla Nacimiento de la llama Pero Es la nueva Rekindle Ah si Esto es la que Puedes hacer Exceder en el Cementerio Soberano Supremo Serpiente De Golgonda Muy interesante Arquetipo Para las Culebras Y de fondo Creo que Se escucha Algo Que no se ve Puro Suspenso Nos falta La otra Secreta Me finge Daphne Curclic Botín Botín Oh mira Live Twin Kishi Helada Como buena Casa De Infonavit Unboxing Con violencia Familiar Intrafamiliar Intra Entra Todos se escuchan Al reloj Manantiales Otro link Paleozoic Alianza Sexual Buffo Embajador Embajador De Asombro Otoshi Damashii Otra carta Para los Warlocks Espíritu Roca De Guerra Quedan Siete Uy Otro Otro Scrub Mamut Pirotecnia Nacimiento Springan Twins Otro link Paleozoic Construcción Sexual Estaba para el favor Lo más seguro Bici Bici DJ Katamachi Otro link Otro link Paleozoic Suena a balón Sforz Amazement Estos monos que te llamaron Como se llaman en inglés Oh mira Otra link Tenemos los dos Interesante Gracias Carmen Por acompañarnos Es Que tiene que no me entiendas Pero por tanto Está apoyada la causa Ok Otro Scrub Raptor Tenemos una alianza sexual Otro espectáculo Te reto Ahí Mira Si no me da Disgracios Así Este no me ha salido Terrores Debajo Underwood Señalado En blanco No tiene Caídos en base No tiene soporte Saludos al Miguelón Que sacó la Mona Feiri El sábado Y ya la vendió Por cierto Todo esto Es más En su tienda Sansory of Neymar Quedan cuatro sobres Falta una secreta Hola colector Todo puede pasar Hagan sus apuestas Botines Pringans Nacimiento Dormina sexual Bullying cadencia Spectáculo Te reto Ice barrier Y Vendrás acción Los nombres De los cybers Quedan tres sobres Nomás mira Salir una secreta Todo es posible Doca la mitilidad Blader binario Ya morí morí Una balón Melias Irá servir de algo De ex uno balón Malditos nombres españoles Ahí te encuentro Ahí te encuentro Ancumufrito Coriclick Pesadilla de un ojo Tafne Ya morí Ya morí Boyin Torifune Se nos acerca el último sobre Nos irá mal Nos irá bien Crucen los dedos Otro Otro Warlock Pegasus Boyin decadencia Doca Blablabla Una Dos Boleto Del momento Sorprendente No es lo que esperábamos Pero todo puede pasar Entonces Recopilatorio Secretas Nuestro Exceed the Rhytron Nuestra Quick Play De los Amazement Carta Carta de la Student Life Es La carta de la Mascherena Ritual Dogmática Un Bullin Trifune Un Zuna Balón Dos Linglina Estuvo bien La menú Fue la Secueta De Warlock Tenemos un Sexual Weapon El Pendrack Sanción Dos cartas Warlock Una carta Amazement Este para las Culebritas Dos monos Warlock Y esto Y 5 Strap Raptor Pudo haber sido Masterprint No nos fue tan mal Muchas gracias Por ver este video Denle like Suscribanse Síganme En Facebook Y en Youtube Para más videos De Unboxing Random Hasta la próxima